Continuando con las visitas a terreno con el gremio de empresarios de Machelí y por intermedio de su presidente, don Marcelo Arellano Bravo, y el director de la agrupación Santiago Carrillo, se realizó una nueva visita al nuevo centro comercial de Machelí, ubicado en la avenida San Juan 1135 de la comuna antes señalada. Esperábamos hace mucho tiempo, mucho gusto conocerlo. ¿Cómo es la idea de poner este negocio? Bueno, la idea esta viene desde hace mucho tiempo, yo me dedico hace 15 años al rubro de la belleza. Entre todo a la belleza, me refiero pelo, manos, pies, maquillaje, todo lo que es embellecimiento para la mujer. Llevo 15 años en el rubro y este proyecto comenzó con una socia que tengo, que es María Victoria, y lo que vimos que en el sector había muchos lugares donde daban estos servicios pero en casa, no en forma legal. Y entonces de repente tenías que ir a una casa, atenderte a hacer las manos, en otra casa con otras niñas en los pies, en otra casa hacerte los... Y yo dije, esto sería bueno colocar todo en conjunto en un solo lugar, que sea súper cómodo, que tenga estacionamiento asequible, que sea un lugar bonito. Y así es como armamos este salón que está abierto hace dos meses ya y que hemos tenido, gracias a Dios, muy buena concurrencia. Estamos ubicados en la avenida San Juan 1135 en Machalí, en el strip center nuevo que tiene un supermercado Unimarca. Acá tenemos todos los servicios, el local se llama Beauty Center Machalí, está atendido por lo mejor de lo mejor. Tenemos estelista, tenemos maquillador, tenemos manicurista, hay depiladora, tenemos la especialidad de las niñas de algunas que hacen pestañas, cejas, microblading. En fin, de todo un poquito, masajes de relajación y están atendidos por todos estos chicos que somos nueve personas en este momento las que estamos atendiendo en este local. Así que los dejamos cordialmente invitados y que vengan a visitarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Riquelme, junto con Francisca Catalán, somos dueñas de Aldea Concept. Cuéntenos, ¿cómo van a hacer esta idea de instalarse aquí? Bueno, la verdad es que Francisca y yo, bueno, somos emprendedoras de diferentes categorías de productos. Y un día en una conversación decidimos montar este emprendimiento que abarca diferentes emprendedores locales, también otros aforinos. Y la verdad es que le ha gustado mucho a la gente de la comuna, bueno, mucha gente de Rancavo también viene. Es un lugar donde puedes encontrar infinidad de productos a muy buen precio y muy buena calidad también. ¿Como por ejemplo qué productos? Desde calzado, decoración, accesorio, ropa de niño, juguete, cosmética natural, libros también, ropa femenina, ropa masculina, aromatizante, una variedad de productos infinitos y todo en un mismo lugar. Así que si tú necesitas buscar un regalo, puedes encontrar todo en una misma tienda. ¿Qué le parece que el presidente del gremio lo venga a visitar? Lo encuentro demasiado importante, dar un espacio a los emprendedores locales, una vitrina que es muy importante compartir con el retail, que el sistema está muy complejo en estos tiempos, así que agradecemos tu visita, tu presencia acá, que nos impulsa a seguir adelante, a darnos fuerza entre todos los emprendedores para poder pasar esta ola tan compleja. Lo encuentro buenísimo que nos... agradecer tu tiempo, el espacio y la vitrina que nos están dando para poder levantar este trip center, que la verdad es que es muy bonito, muy cómodo, hay un amplio estacionamiento y encuentras diferentes categorías en todos los locales que hay acá. Somos una marca que estamos acá en la región de O'Higgins, partimos hace ya nueve años en el Totus de Machalí y hoy día, el 2023, abrimos un par de tiendas más en Rancagua, en el Cugat, y hace tres meses estamos acá en este trip center en Machalí. ¿Qué le parece que el presidente de Bremio Machalí de los Comercios lo venga a visitar a su tienda? Que nos da la oportunidad de mostrarnos y poder trabajar en conjunto y idealmente, que nos... agradecer la invitación y poder trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que podemos encontrar en su tienda? Bueno, acá no solo tenemos artículos de tabakería, sino que también tenemos productos en una línea de manualidades. Aquí en la región de O'Higgins tenemos una representación a nivel nacional de una marca turca, que se llama Cadens, y nuestro proyecto está empezar a hacer talleres e invitar a toda la comunidad de acá de Machalí a que nos acompañen en estos talleres que van a empezar en las próximas semanas. Los invitamos cordialmente a nuestros talleres de manualidades, que va a comenzar a dar y partir mi señora. Así que eso, se quedan invitados. Yo creo que en los tiempos que están corriendo, que está bastante difícil, el unirnos como grupo y poder tomar algunas decisiones nos ayuda. No son los tradicionales, sino más bien con algunos insumos un poco más delicados. ¿Haga la invitación nuevamente por favor? Bueno, toda la comunidad de Machalí y en general la región, los dejamos cordialmente invitados a Cafetería La Boheme, en Avenida San Juan 1137, local 19. Correcto, La Bohemia. La Bohemia, sí, ¿eh? La Bohemia, sí. Hola, mi nombre es Tabata Vallejo, soy educadora canina y la vendedora de la tienda Petzlan. Cuéntenos, ¿cómo nace la idea de poner una tienda para perritos aquí, mascota? Bueno, la tienda antes estaba ubicada en otro lugar, pero cuando abrieron el strip center nos ubicamos en este lugar, donde transcurre más gente y todo. La tienda está enfocada en el bienestar animal, en preocuparnos de los perritos, de los gatos, que se alimenten bien, de que tengan productos para su limpieza, champú, snacks, juguetes, que también tienen distintas funcionalidades y acá se le explica de todo a los clientes. Es bacán porque es una instancia donde también uno siente como el apoyo de otras personas que quieren conocer otros emprendimientos y ayudarnos también a que sea visible y más gente venga. Haga la invitación entonces a la gente para que venga a esta bonita tienda. Bueno, los invito a todos a conocer Petzlan. Acá los vamos a recibir con los brazos abiertos, sobre todo si vienen con sus peluditos, con los perros, con sus gatos. Les damos snack y vengan a conocer todos los productos geniales que tenemos. Nosotros somos una empresa familiar de Los Ángeles. Tenemos local allá y abrimos ahora en octubre nuestro local acá. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer para las damas? Vestuario en general, todo tipo de vestuario, calzado, accesorios, todo lo que es la... bueno, y algunas cosas de decoración también que se van a empezar a complementar. ¿Qué le parece que el presidente y el director del gremio de Machalí y los empresarios la vengan a visitar a su tiempo? Importante. Genial, porque igual eso es un apoyo para nosotros los microempresarios, porque también son sectores nuevos, entonces necesitamos el impulso para que la gente nos conozca, nos visite. Entonces es de gran importancia que nos vengan a apoyar. Entonces invitamos a toda la gente de la región, de la zona, de Machalí que nos vengan a visitar. Nuestros productos son muy lindos, no es porque yo les diga, la tienda igual es acogedora. Trabajamos productos nacionales e importados también italiano, español y marcas nacionales. Bueno, buenos días, mi nombre es Frigilio Schiapacase, estamos aquí en Estudio 88, que es una arbería estilo industrial, medio urbana, vendemos ropa y accesorios para el hombre, productos de belleza para el hombre, atendemos público desde todas las edades, y bueno, los invitamos a que nos sigan en Instagram, que estamos en Estudio88.cl, y a venir de lunes a viernes, de lunes a domingo en realidad. No, excelente, excelente, una ventana muy importante para nosotros, ya que somos nuevos en realidad en la zona, casi todos los locales que estamos acá somos emprendedores, no somos grandes cadenas, entonces me parece muy bien, muy bien. Ágale, le dejamos la pantalla vista para que haga la invitación, ¿cierto?, para que venga a sus clientes a visitarlo, y ¿dónde está ubicado? Bueno, los esperamos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, estamos aquí ubicados en Avenida San Juan 1157, a un costado del Unimar, al ladito del Car Junior nuevo, atendemos, como les decía, a todo tipo de público, desde los más pequeñitos a los más adultos, y bueno, invitados, que nos sigan y que vengan todos los días, de lunes a domingo. Mácalo, muchas gracias. Que estén bien, muchas gracias. Hola, soy Sebastián Gerré, y soy el dueño de Pampoli Creativa. Cuéntame, ¿cómo nace esta idea de poner este centro comercial, esta panadería de masa madre? Nace en pandemia, en el 2020, yo y mi papá decidimos tener un negocio anexo a lo que ya veníamos haciendo antes de la pandemia, decidimos formar un proyecto que fuera creativo, que pudiese mezclar pan de masa madre con pastelería, con una mirada un poco más moderna, siendo algo mucho más creativo, más entretenido, y que sea sin gluten y sin azúcar, que es como lo principal del proyecto hasta el día de hoy. ¿Qué productos tienes para ser específicos? Bueno, nosotros fabricamos pan de masa madre y pastelería sin gluten y sin azúcar, generalmente fabricado todo con harina de almendras y endulzado con alulosa, y bueno, y desde el 2021, 22, también funciona como un emporio donde importamos productos que están acorde a lo que creemos que tiene match como con nuestro proyecto, son como test orgánico, gui o... Como lo vimos haciendo ya desde el 2019, visitando a los nuevos emprendedores, sobre todo este mega proyecto y también que está acá, este lugar bonito que está, hemos visitado a todos los emprendedores para que así apoyarlos, para que ellos se den a conocer. Don Marcelo, ¿cómo ha andado el tema de la seguridad? ¿Cómo lo ha visto usted en Machalí? ¿Ha tenido llamados del alcalde que ha andado tan preocupado con tanta reunión con ustedes? No hemos tenido ningún llamado acerca del alcalde esta semana, que vamos a una reunión el día, la segunda semana de enero y no tenemos respuesta del alcalde. El tema de seguridad venimos nosotros acotando hace años ya, porque hoy día estamos en un problema con la seguridad a nivel nacional, y la comunidad de Machalí igual tiene problemas ya con el tema de la delincuencia, portonazos, hay un problema que tenemos en la raza hoy día con una persona que anda dañando vehículos y no tenemos una respuesta a la autoridad, es lo que está pasando. O sea, ¿usted confirma que hasta estos momentos el señor Agud no ha tenido ninguna cercanía ni lo ha llamado usted por teléfono? No, ninguno, ni al gremio tampoco, ni tampoco con nuestros historios, tampoco ha estado en comunicación con nosotros. Don Marcelo, ¿la finalidad de esta importante visita a cada local? Cada local es para que cada emprendedor se dé a conocer, que preveje su proyecto, su emprendimiento y que toda la comuna de Machalí los conozca y que el comercio, o sea, los vecinos conozcan esto, el megaproyecto y apoyen al alcalde acá. ¿Qué le parece que haya tan poca unión entre ciertos comerciantes de Machalí que no apoyan esta bonita causa? Yo creo que falta un poquito de comunicación, yo creo que todos quieren estar, todos quieren estar hoy día vendiendo porque está la economía, usted sabe cómo está mal, estamos en un periodo de que estamos en desierto, todo lo que está pasando en el país, no sabemos para qué lado marcha, entonces el video, como les dije, es apoyarlos. Bueno, tenemos no solamente la comuna de Machalí, tenemos Rancagua, San Fernando y Daniel Regional, tenemos un problema de la delincuencia, nuevamente se dice las autoridades que se presenten cada día con estos proyectos y no los vemos, no vemos que tomen decisiones, la idea es que ellos se pongan los pantalones, porque hoy día la ciudadanía, conversábamos con algunos vecinos, hoy día a las seis de la tarde ya se dan para la casa, porque tienen miedo salir a la calle. Bueno, hoy día, el día de ayer, cuando tuvimos nosotros una entrevista, me acuerdo que fue el día martes, tuvimos la visita al boulevard de la carretera del cobre y al otro día se paró la empresa, ¿por qué? Porque no le pagan a los trabajadores y ya vamos pasando a la quinta empresa que venimos nosotros reclamando y las autoridades no se hacen responsables, no sé cómo están trabajando este tema, cómo están avanzando ellos, porque no los vemos presentes y tenemos un taco que se hace todos los días, hoy día está nuevamente votada la carretera del cobre, los vecinos de Rancagua, vecinos de Machalí, que nos dirigimos una a la cada comuna, tenemos ese gran problema, los tacos llegan casi hasta cruces en Nogales, entonces queremos saber cómo son los trámites que está haciendo hoy día el gobierno regional, el delegado, el gobernador, que no se ven. Fue ayer a tomar una entrevista, tenemos el problema también de la delincuencia que se está tomando en la Feria Libre en Rancagua, que hoy día hasta el col se está vendiendo en la feria, entonces hay cero, cero aporte de la autoridad, cero compromiso con las autoridades. Hola, mi nombre es Marcial Mella, asistente de operaciones de Connection Capital, que es la administradora que tiene en pos de vigilar y salvaguardar todo lo que es el centro comercial acá en Machalí. Don Marcial, ¿qué le parece que el presidente y el director de los comerciantes de Machalí y los empresarios lo vengan a visitar? Es una importante iniciativa, el apoyo a los comerciantes es fundamental para el crecimiento, principalmente en esta comuna, Machalí, que es una comuna que está creciendo vertiginosamente y lo que hace muy grato la visita de nuestro presidente. Así que una grata visita y especialmente que sea de mucho éxito. Hago la invitación a conocer este nuevo centro comercial enclavado acá en la comuna de Machalí, en el corazón de Machalí, en la avenida San Juan a la altura del 1157. Encontrarán un importante comercio, Comercio Ancla, el Car Junior, Mega Salud próximamente y también Cruz Verde, Unimark y por sobre todo muchos locatarios que tienen el gusto de dar sus mejores productos para que ustedes disfruten de este lindo centro comercial. No, buenísima, buenísima iniciativa porque esto es el inicio yo creo que de una unión comercial entre muchos locatarios de acá, de todos los sectores de acá de Machalí. Entonces sería y va a ser muy bueno si lo complementamos más y lo unimos más. Así que esto va a ser el puntapié inicial, ya, así que vamos a salir adelante y los va a ir bien. Así que yo creo que todos, incluso todos los negocios, los comercios que están en este momento, que todavía no están con nosotros, van a tomar la iniciativa de entrar con nosotros porque eso les va a ayudar, porque se van a dar cuenta que van a quedar solos. La invitación siempre va a estar, las puertas siempre van a estar abiertas acá al gremio y bueno, todos los beneficios que vamos a adquirir los vamos a tomar en conjunto, en comunidad. Así que bienvenido sea a todos los que quieran participar acá y cualquier problema, cualquier duda, cualquier consulta vamos a estar siempre atentos. Es el día 2 de febrero. El 2 de febrero vamos a hacer un lanzamiento de una tarjeta VIP para los socios del gremio, que se va a hacer en el Hotel Piedra Verde a las 20 horas, donde van a ser todos invitados ese día al lanzamiento. Bueno, lo primero que siempre venimos nosotros recargando que a las autoridades regionales y comunales que prefieran el comercio establecido, que curan al comercio establecido y luego comerciantes ambulantes que, por favor, les decimos que corten con el comercio ambulante, que hoy día están tomándose todas las avenidas, las calles, esto hoy día pasa y ya está instalado con las famosas calpas azules y en esto es lo que nosotros, el gremio Machalí, no quiere que pase. Gracias.